Música Rodeado por la desafiante geografía de los Andes, en un entorno rico en biodiversidad, entre conexiones de agua, energía y transporte, se encuentra la ciudad de Medellín. Música En el nuevo norte de la metrópolis, el distrito Medellín Innovation ha sido diseñado para convertirse en el centro de una gran transformación y para propagar innovación. Música Conectando la energía de iniciativas existentes lideradas por Ruta N, el distrito crece progresivamente a lo largo de un periodo de 10 años, por medio de una mezcla de usos sostenibles que generan capital social. Música El eje de la innovación Este-Oeste y Carabobo conectan al distrito con Moravia y el centro de Medellín, a través de soluciones de movilidad peatonal, enfocadas en las necesidades de un nuevo estilo de vida de escala humana y espacios públicos aumentados por tecnologías digitales. Música Con una expansión de biodiversidad a lo largo del distrito, inspirado en el Jardín Botánico de la ciudad, Carabobo se desenvuelve de norte a sur, con su peculiar encanto latino, rodeado por la presencia de instalaciones corporativas de investigación y amenidades públicas, en un entorno verde y digital. Música Centros de producción digital proliferan en los barrios tradicionales de Chagualo y Jesús Nazareno, uniendo vivienda y trabajo a través de la arquitectura interior y exterior característica de Medellín. Música El nuevo parque a la vera del río, del lado de la Universidad de Antioquia, provee un entorno diverso e inclusivo para el vecindario, volviendo a conectar al distrito con el río Medellín y la naturaleza. Música Música